¡Qué alegría estar nuevamente con ustedes! Mi nombre es Margot Carpio, miembro del Apostolado de Pax Christi Multimedia, y este día les traigo el mensaje del Señor, que lo encontramos en San Lucas capítulo 13, versículo del 22 al 30. Por falta de tiempo lo voy a hacer más corto. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levanta y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar, Señor, ábrenos, pero les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, nosotros hemos comido y bebido contigo, Y tú has enseñado en nuestras plazas, pero Él les dirá, de nuevo, no sé de dónde vienen, son ustedes, aléjense de mí todos los malhechores. Palabra de Dios. Querido hermano, el Señor en este mensaje nos está hablando de la puerta ancha y la puerta angosta. Él nos invita que nos esforcemos a entrar por la fuerza angosta, porque hermanos, el cristianismo no es fácil, pero con Jesús todo lo podemos, porque Él nos da la fuerza para seguir adelante. A veces tenemos a Jesucristo en la boca, pero nuestros pensamientos están deseando las cosas del mundo, hablando cosas diferentes o haciendo las cosas que al Señor no le agradan. Entonces, Él nos invita que no es fácil la puerta angosta, porque nos gusta ir por la puerta ancha, porque ahí hay libertinaje, hacemos lo que a nosotros nos gusta, lo que el mundo nos ofrece. Y el mundo lo que nos ofrece es solamente apartarnos de Dios. Entonces, Él en este momento nos dice que nos esforcemos, que hagamos cosas buenas, porque Él nos ama y no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos. Sabemos que la salvación ya la tenemos, pero ¿qué tenemos que hacer para lograrla? Él mismo nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué estás haciendo tú, hermano? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estamos buscando esa puerta angosta o estamos haciendo lo que el mundo nos ofrece? Querido hermano, yo te invito a que compartas estos mensajes, que te des cuenta que el Señor ha venido a salvarte. Él vino por nosotros. Les invito a que compartan este mensaje, que el Señor les bendiga y no se les olvida suscribirse en YouTube y Facebook. Toquen la campanita para que puedan recibir nuestros mensajes. Amén. Amén.